Con más de 70 años produciendo mezcal y con descendencia de productores, Anastasio Santiago, Don Tacho, continúa a través de su hijo la producción de mezcal en Santiago Matatlán, cuna de este destilado de maguey. Afortunadamente, dice, las ventas del mezcal siguen. A diario, un caballo da vueltas en una rueda de molienda para procesar una tonelada de maguey que pasará las barricadas a fermentarse. Mientras platica esto, Don Tacho, se recarga en una de estas viejas tinas de madera llena de este maguey fermentado, que ha aguantado tres o cuatro días para este proceso. Según uno, porque hay uno que lo hacen tres horas nomás, hay otro que lo hacen todo el día. Sí, el que sabe bien, bien, pues es un rato, o sea, cuando sale el maguey bien cocido. Y de aquí ya se va en la tina donde fermenta. Llega el agua en esta parte, entonces a batirlo bien, bien batido, para que quede como ese que están ahí. ¿Con qué lo baten? Con la mano, con la mano y un palo. ¿Cuánto le cabe a estas tinas de...? Una tonelada, una tonelada de maguey. Y aquí se fermenta por temperatura de Dios. No podemos decir que mañana, pasado mañana, no. Cuando hace fuerte calor, tres días nomás, o cuatro, ya fermentó alambique. Y cuando hace fuerte frío, quince días. Está nomás, no trabaja. No se caliente el bagazo. Con pantalón remangado y guaraches de suela de llanta. Viejitos, pero aguantadores, así como Don Tacho, que desde los 16 años empezó ya a ayudar en este negocio heredado de sus padres, y a su vez de sus abuelos. Para él, la edad no es impedimento y conoce su negocio de raíz. Mientras comenta que después, el producto fermentado irá a destilarse, platica la importancia de que se haya certificado el mezcal y se haya dado una denominación de origen, pues asegura que esto pone en otro lugar a los verdaderos productores que se encuentran en regla, ya que hay muchos que hacen mezcal pirata y ponen en mal el nombre de los mezcaleros. Pues el maguey se va a cortar hoy, de que un mes ya va a dar el resultado. Fue bien o fue mal, porque este que sale, aquí decimos xixe o cola del maguey. Tiene que refinar otra vez, dos veces a la lumbre, para que dé el mezcal. Ya el otro, entonces ya sale el mezcal. Este decimos xixe o común, que está saliendo aquí. ¿De una tonelada de maguey más o menos cuánto? Está como 150, 180, hasta 200, según el maguey. Gracias a Dios que ya la gente que viene conociendo de que cuál es el de maguey y cuál es el pirata. Porque ahorita tanto estudio, lo metieron un tiempo, hace dos o tres años, metieron puro malo. Nomás la gente ve el precio, aquí vamos a poner a 10 pesos y allá le dan 6, 5 pesos. Y ahora dice, ¿por qué tan caro aquí y allá dan barato? Otro dice, allá el pueblo llega barato. Y yo ahora llegué aquí en la fábrica y más caro. Y eso, ¿cómo es? Pues si allá llevas puro malo, agua pues, directo. Cuesta, dice. Pero eso también nos deja poner un mejor precio a nuestro producto. Aunque luego la gente dice, ¿por qué allá dan más barato? Cuando en realidad no saben la calidad de mezcal que les están dando y en ocasiones ni siquiera se puede llamarle mezcal a ese producto. Y recomienda, si quieren saber la calidad de mezcal que consumen, solo comprobarlo. El buen mezcal no quema la panza, se disfruta y no te deja ardiendo la boca ni nada a su paso por el cuerpo. Según a uno, eso es malo, quemo mucho. Arde, hágala cuenta que estás tomando de picante. Quema, raspa, feo, queda. En cambio el mezcal aquí nomás se queda, no bajan. Eso es lo bueno. Y vale, sí vale carito el mezcal. Música Música Gota, 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 gotita de mezcal Música 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 Gota, 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 gotita de mezcal Con imágenes de Daniel García, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.